La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia donde Jesús, el Hijo de María, se hace presente entre nosotros, Jesús se parte y se reparte y la fuerza del Espíritu nos ayuda a renovar el compromiso que se ha de manifestar en cada momento. La palabra de Dios que escuchamos está destinada a iluminar nuestra vida. Dios siempre nos habla al corazón, pero a nosotros nos corresponde escoger ese clima sosegado para escucharlo. Como María, que acoge la palabra, la medita y guarda en su corazón. Ella, madre, y se ha convertido en la luz de alegría y esperanza para nuestro caminar hacia Jesús. En este caminar estamos seguros que tenemos una madre y una intercesora que nos lleva a Cristo. Ahora vamos a ponernos en la presencia a su Hijo, nuestro Señor, para hacer la colectía, una celebración alegre y liberadora, que nos ayude a imitar la actitud de María, acogiendo la palabra de Dios y colaborar en el anuncio de Evangelio. Las ofrezas estarán a cargo de la asociación parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Zargo de los Atunés y la hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Conil de la Frontera. Preside nuestra celebración donde don Iván Llobet Romero, párroco de San Lorenzo de Cádiz. Pues con estos sentimientos de alegría, de fraternidad, por celebrar la Eucaristía en familia, nos ponemos en presencia del Señor para preparar nuestro corazón, para que podamos disfrutar de su gracia en esta Eucaristía. Así que le reconocemos humildemente que somos pecadores y que estamos necesitados de conversión. Señor, Mamá. Señor, y has venido junto a darnos la vida, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad Cristo que haces fiesta para aquel que viene a ti Cristo que da Cristo que da Cristo que da Cristo que da Señor que retora siempre aquel que yo ama Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Dios Padre bueno tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios rey celestial Dios Padre Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Amén Amén Oh Dios Padre de misericordia Cuyo Hijo clavado en la cruz Proclamó como Madre Nuestra a Santa María Virgen Madre Suya Concédenos por su mediación amorosa Que Tu Iglesia cada día más fecunda Se llene de gozo por la santidad de sus hijos Y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por dos siglos de los siglos Amén Como cada día vamos a estar muy atentos a lo que nos dice el Señor en su palabra Hoy especialmente el Señor nos recordará Que tenemos a María como imagen y madre de la Iglesia Lectura del Libro de Génesis Después que Adán comió el árbol El Señor llamó al hombre ¿Dónde estás? Él contestó Oí tu ruido en el jardín Me dio miedo Porque estaba desnudo Y me escondí El Señor replicó ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿En qué has comido del árbol de que te prohibí comer? Adán respondió La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí El Señor dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió La serpiente me engañó y comí El Señor Dios dijo a la serpiente Por haber hecho eso Serás maldita entre todo el ganado Y todas las fieras del campo Te arrastrarás sobre el viente Y comerás polvo toda tu vida Establezco hostilidades entre ti y la mujer Entre tu esturpe y la suya Ella te herirá En la cabeza cuando tú la hieras en el talón El hombre llama a esa mujer Eva Por ser la madre de todos los que viven Palabra de Dios Tú eres el orgullo de nuestra raza Tú eres el orgullo de nuestra raza El atletismo de tu bendición Hija Más que a todas las mujeres de la tierra Bendito el Señor Creador del cielo y tierra Tú eres el orgullo de nuestra raza Que hoy ha glorificado tu nombre De tal modo que tu alabanza estará siempre En la boca de todos los que se acuerdan De esta obra poderosa de Dios Tú eres el orgullo de nuestra raza Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Dichosa eres Santa María, Santa Virgen María Y digna de toda la manja De ti salió el sol de justicia Cristo nuestro Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ¿hay quién es al Cristo? Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Como decíamos al inicio de la misa, nos reúne aquí un motivo muy especial y es el amor que hemos recibido por parte de Dios y al experimentarnos como personas, como cristianos, como comunidad, luego venimos aquí a la iglesia para responder a ese amor infinito que el Señor nos tiene. Eso es lo que nos une a todos los que estamos aquí. Hay muchos que no nos conocemos, no sabemos el nombre, no sabemos el apellido, no sabemos dónde vive. Da igual, porque nos une a algo mucho más grande, nos une a algo mucho más profundo y es el amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros le damos al Señor. Y eso nos une muchísimo más que lo que nos pueda separar. Por eso la celebración de la Eucaristía es reflejo de la Iglesia, es reflejo de lo que el Señor nos pide vivir en nuestra vida cristiana. Y no solamente en la Eucaristía, sino especialmente cuando celebramos la Eucaristía en honor a nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Cárdeno. Estos días son muy especiales para todos, es decir, para todos los barbateños, porque yo me incluyo también dentro de esta gran familia, de este gran pueblo, en el que estamos todos mirando, preparando nuestro corazón un año más para celebrar esa gran fiesta del 16 de julio, en el que de una manera especial proclamamos a todo el mundo y especialmente al Señor y a la Virgen nuestro amor y gratitud por habernos escogido como sus hijos. Y ese es el sentido de la novena, ese es el sentido de lo que estamos celebrando cada día, lo que estáis celebrando cada día, preparar mejor el corazón para ese encuentro real con el Señor a través de la Virgen. Y hoy la Palabra del Señor sigue iluminando este camino que estamos haciendo. Hoy especialmente nos dice y nos ayuda a ver a la Virgen María como imagen y Madre de la Iglesia. Y esto tiene una gran profundidad, y esto tiene una gran importancia en nuestra vida cristiana, en nuestra comunidad. en la parroquial de San Paulino, en la de San José. Y es que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de María, y por lo tanto, somos imagen de ellos en este mundo. En estas dos ideas me gustaría hoy compartir la reflexión con vosotros. la primera, la imagen de María. hemos escuchado el Evangelio como Jesús nos la da, se lo da a sus discípulos, esta es mi madre, y a partir de ahora también es vuestra madre. ¿Qué más grande hay en el mundo que una madre? Todos tenemos esa experiencia de tener a nuestra madre y a nuestro padre. Y eso se crea un vínculo muy especial. El vínculo empieza de lo más biológico en el que hemos estado, todos los que estamos aquí, hemos estado nueve meses dentro del vientre de nuestra madre. Eso crea un lazo muy, muy especial. Eso crea un vínculo muy grande. Y nuestros padres son los más grandes que nosotros tenemos. Con sus aciertos, con sus desaciertos, ¿vale? Pero nos aman, nos quieren, y estamos aquí gracias a ellos. Porque el ser humano es el único animal que nace sumamente dependiente a su padre. Si nosotros, si os gustan los animales, la naturaleza, vemos que muchos animales, al poco tiempo de nacer, ya casi son independientes. El otro día veía uno de los programas de la 2, a la hora de la siesta, y aparecía como una jirafa tenía una jirafa. La jirafa, en cuanto nació de su madre, le faltó pocos minutos y ya la jirafa se ponía de pie. La bebé. Nosotros, ¿cuánto nos cuesta ponernos a dar los primeros pasos? ¿Y cuánto necesitamos nuestros padres? Somos muy dependientes. Si una persona, si una madre, abandona a su hijo recién nacido, ese hijo le quedan pocas horas de vida. Muere. Porque depende de la madre, depende del padre. Pues esa es la imagen de María con nosotros, y nosotros con María. Nosotros no podemos subsistir, no podemos vivir como cristianos lejos de María. No podemos. Nos morimos como cristianos. Por eso Jesús nos la pone como madre. Porque sabe que la necesita a madre. Y el niño pequeño no es consciente que necesita comer. El niño pequeño no es consciente que necesita dormir. No. Sino la madre tiene que decir, oye, siéntate y come. Oye, que ya son las diez, venga a la cama a descansar. Y esos cuidados de la madre hacen que el niño tenga salud. Pues con la vida cristiana nos ocurre lo mismo. Nosotros, por nuestra cuenta, muchas veces no sabemos lo que necesitamos. Pero María sí. ¿Cuántos cristianos creen que viven su vida cristiana fuera de la iglesia? Y digo que creen porque Jesús lo dice en el Evangelio, por sus frutos los conoceré. Y si nosotros no estamos unidos íntimamente a Jesús, luego no podemos vivir una vida cristiana. Porque la vida cristiana sin Jesús, la vida cristiana sin María, es imposible. Si es para nosotros los cristianos los que venimos todos los días a la misa, nos alimentamos de su cuerpo, de su sangre, nos alimentamos de la oración, de la Palabra de Dios y nos cuesta vivir la exigencia del Evangelio. ¿Cuánto más una persona que no se alimenta con Jesús? ¿Cuánto nos cuesta perdonar a alguien? Y Jesús nos manda, no nos aconseja, no nos dice si a ti te apetece, no, no, no. Nos manda que perdonemos siempre. Eso sin Jesús, eso sin María, es imposible. Jesús nos habla de la misericordia con los demás. Si yo no estoy unido con Jesús y con María, la misericordia es difícil de vivir con los demás. La generosidad, el compartir todas las exigencias del Evangelio sin Jesús y sin María, es imposible de vivir. Los necesitamos. Y esa es la imagen de madre. Aquí estamos celebrando la misa, aquí estamos mirando a la Virgen del Carmen porque ella es nuestra madre y la necesitamos y lo experimentamos como ella nos cuida, como ella nos protege, como ella nos acerca a comer, ella nos acerca a la palabra de Dios, nos acerca a mi hermano y ella me ayuda a vivir las exigencias del Evangelio. Y aquí viene la segunda parte, imagen de la Iglesia. Imagen significa que es la que representa, la que visualmente da a conocer la imagen de la Iglesia. La misma ejemplo con la madre y el hijo. El hijo se parece a la madre. Todos tenemos rasgos de nuestros padres. Dice, oye, este tiene los ojos de su padre, este tiene la sonrisa de su madre. Porque el hijo se parece a sus padres. Los cristianos nos tenemos que parecer a Dios y a María. Si yo tengo un vínculo diario con el Señor en la oración, en la en la lectura del Evangelio si yo tengo una vida comunitaria, todo eso hace que yo luego sea imagen de Dios para este mundo. Si el niño convive con sus padres, el niño se parece a sus padres. Si el niño no convive con sus padres, el niño no se parece a sus padres. Y eso no ocurre en los cristianos. Cuanto más cerca del Señor, cuanto más cerca de María, mejor seremos imagen de Dios y de María. Tanto que cuando nos vean en el mundo, en mi casa, con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, en la universidad, la gente, como decía San Pablo, ya no me ven a mí, San Pablo, ven a Cristo. Ya a mí no me tienen que ver a Iván, sino ven a Cristo. Cuando yo perdone, como Jesús me pide, seré imagen de Dios, imagen de la Iglesia. Cuando yo me preocupe de los enfermos, ya no será Iván, sino será la imagen de Dios y la imagen de la Iglesia. Y así cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos seremos aquí? 150 o 200 personas. Pues 200 imágenes de Dios, 200 imágenes de la Virgen y del Señor en el mundo, en el pueblo. Y eso es lo que hace la Iglesia sal y luz para este mundo. No es por teoría, sino es a través tuya, a través mía, que como cristianos representamos a Cristo aquí. en el mundo. ¿De qué vale que nosotros anunciemos que Dios perdona si yo después no soy capaz de perdonar a mi hermano? ¿De qué vale que nosotros digamos que Dios ama a este mundo si después los cristianos no amamos a todos? Eso es una imagen desvirtuada del Señor. El pecado desvirtúa la imagen. Por eso los cristianos tenemos que estar íntimamente unidos en la Eucaristía, a Jesús y a María para que seamos fieles reflejos de ellos en este mundo. Y no en este mundo pensando en África porque es muy fácil pedir las peticiones por los que están en África. No, no, no. Es vivir el Evangelio en mi hogar con mi mujer con mi esposo con mis hijos con mi hermano con mi cuñado con mi cuñada con mi vecino con mi comunidad de la parroquia con mi otra comunidad parroquial ahí es donde nos pide el Señor que seamos Evangelio que seamos imagen pues vamos a pedirle al Señor y especialmente a través de María nuestra madre que nos haga ser fieles imagen de ella para este mundo. Que cada persona que nos vea vean el rostro de Dios ese rostro amable amistoso cariñoso cercano misericordioso justo que el Señor nos explica su Evangelio. Que así sea. Y sabiendo que eso solos no lo podemos cumplir no lo podemos vivir porque necesitamos el Espíritu Santo necesitamos su fuerza necesitamos su gracia le presentamos con confianza al Señor todas nuestras peticiones. En cada petición respondemos que la Virgen del Carmen interceda por nosotros que la Virgen del Carmen interceda por nosotros por la Iglesia para que María sea para todos nosotros modelo de fe de esperanza y caridad modelo de seguimiento de Cristo oremos que la Virgen del Carmen interceda por nosotros por los gobernantes de todas las naciones para que fomente la libertad la cultura y la enseñanza de sus pueblos oremos que la Virgen del Carmen interceda por nosotros por todos los que pasan momentos difíciles en su vida oremos que la Virgen del Carmen interceda por nosotros por los que sufren en nuestro pueblo enfermedades largas y dolorosas para que sientan muy cercano el consuelo de Dios y la compañía de los que están junto a ellos oremos que la Virgen del Carmen interceda por nosotros por los jóvenes para que vivan la cercanía alegre de la Virgen María y ella suscita en ellos un compromiso de servicio dentro de la Iglesia oremos que la Virgen del Carmen interceda por nosotros por todos los que otros años vivieron con nosotros estas fiestas de la Virgen y hoy ya no están entre nosotros para que Dios nos acoja en su infinita misericordia oremos que la Virgen del Carmen interceda por nosotros por todos nosotros para que en esta novena salga fortalecida y renovada nuestra fe al considerar el ejemplo de María y demos testimonio de ella ante los demás oremos que la Virgen del Carmen interceda por nosotros pues estas son Padre Dios las súplicas que te presentamos con confianza por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 almas que no saben de ti. También las intenciones de tantos, para que los bendiga, que estés en tu mar. Ay, como tu papá y este vino, la alegría que tengo, de servirte Señor. Ya en mi no que me atentes con ellos, gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Toma, Señor, y recibí. Orad, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, reciba de tu mano este sacrificio para la alma de Dios, para que el proteño de todas las actividades. Acepta, Señor, nuestros dones y conviértelos en sacramento de salvación que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente con ella en la obra de la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que levantar con nosotros. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a los de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina en la tierra, y protege sus pasos hacia la Patria excelente, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo... Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo, el cielo y la tierra, está lleno de tu gloria. Santo de San Jerusalén Santo de San Jerusalén Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó la copa llena de vino. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad así, bebed todos de él, porque este es el cálido de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Amén. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad hacia cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Fobispo Rafael y José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu plomo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los santos, San Paulino de Nolas, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merejamos, por Cristo, compartir la vida eterna y cantar tu salón. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por dos siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, y así lo vivimos y lo experimentamos cada día, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre, Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en la nación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con vosotros. Y con vosotros. Daos como hermanos la paz. Amén. La paz del Señor es de siempre con vosotros. Amén. La paz del Señor. Amén. Oh, órdenos de Dios, órdenos de Dios Que la sea con el mundo, ten piedad en nosotros Ven, piedad Señor Oh, órdenos de Dios, órdenos de Dios Que la sea con el mundo, ten piedad en nosotros Danos la paz, danos la paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor Señor, nos llena de que Él es en casa Pero una palabra que ya bastará para el salario Señor, nos llena de que Él es en casa Señor, nos llena de que Él es en casa Señor, nos llena de que Él es en casa Señor, nos llena de que Él es en casa Amén. 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 Oremos. Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la ayuda maternal de la Virgen, anuncie a toda la gente la buena noticia y llene el mundo entero de la efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con los bendiciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre todos vosotros. Amén. Recordemos lo que el Señor nos decía hoy en el Evangelio, que somos hijos de nuestra Madre del Cielo y somos hijos de nuestro Padre Celestial. Los hijos se parecen a sus padres. Así que busquemos todos los días pidiéndoselo al Señor en la oración y con nuestra fuerza parecernos lo máximo posible a la Virgen María y a Jesucristo. Igual que humanamente cuando vemos dos padres que son muy morenos y muy bajitos y después vemos que tienen un hijo que es pelirrojo y muerto. Eso nos pega. Ahí hay algo raro. Pues eso también nos pasa a nosotros en el mundo. Que nosotros los cristianos no nos parezcamos a la Virgen, no nos parezcamos al Señor. Aquí hay algo raro. No vale ser cristiano, no vale ser cura, no vale ser cofrade, no vale ser catequista y después que seamos pelirrojos. Lo digo por los pelirrojos, es un ejemplo que he puesto. Que nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras actitudes reflejen el amor de Dios. Si no, algo no va bien. Pues muchas gracias por haberme invitado una vez más, especialmente a la hermandad, a todo el pueblo, a pasar el día. Yo cuando vengo a acelerar la misa a las 8, desde las 8 de la mañana ya estoy en el pueblo, dando vueltas. Así disfruto del pueblo y de vosotros, de la gente. Así que muchas gracias por compartir conmigo esta alegría de la novena y estamos muy unidos en la oración. Rezo por vosotros, vosotros por mí y esa es la comunidad cristiana. Que paséis unos felices días de novena y especialmente de la Virgen del Cárdeno. Pues con esa alegría podéis ir en paz. Salve, mi estrella de los mares, de los mares fris, de terna y pura. Salve, mi estrella de los mares, 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 de los mares. Salve, mi estrella de los mares, de los mares, de los mares. Salve, mi estrella 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 de los mares. Salve, 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 salve. ¡Viva la gente del carnet! ¡Viva! ¡Viva la gente del carnet! ¡Viva!